Tercer round Hogan contra Potes Ya en los últimos compromisos que tenemos Daniels bien local en esta noche desde Connecticut Round 3 Bueno Un buen cross 10 para Hogan, 9 para Potes Gracias por la sintonía para Nicole Perea También Carlos Saavedra y Marinela Benavente Cuidado ahí, no lo vayan a sacar por encima de la cuarta cuerda Buen combate Apotes Si hay que anotarse para ir a buscar al peluquero de Hogan Y hacerle pagar por esta desgracia Que me anoten a mi Yo pensé que te lo querías hacer Renato Muy bueno No, no, no Muy bueno Sobre todo ahí esa medio colita rara que tiene Tras ahí Hogan Que es que con el récord que tiene es el que debería Parejo Tratar de Buscar otro knockout Parejo Pero con el peluquero o con Potes Que buena mano Uy, te oyó Y ahí estamos Cross derecha Lo sorprendió Estaba cuidando de las zonas blandas Potes Excelente Excelente Genial Y va por él Domina el combate Vamos a ver si puede lograr aquí el boleto gratis al país de los sueños Claro Muy bien Excelente Buena guardia Buen round Excelente Uppercats Gancho de izquierda De responder Dorme de Spotes Gancho de derecha Cuando faltan 45 segundos en este tercer asalto Ya visitó la lona Cuidado Domina Malas, pésimas intenciones Francis Hogan La boca abierta de Potes también A ver que tanto se puede recuperar en el descanso Un buen round En el sentido de poder tratar algo más allá de sobrevivir De estar fuera de la ofensiva de Hogan No se le ve lastimado pero tampoco con las ganas como para ir a buscar la pelea en estos momentos De poder a poder Más allá A las zonas blandas que arriba Más allá de que arriba lo conectó y se cayó Y ahí está el colombiano metiendo lo suyo La campana Cuarto round Comenzó 18 para Francis Hogan después de esa caída En la parte intermedia En la parte intermedia 30 a 26 A favor de Francis Buena partida Buen boleado Bien Buen combate Toda la gente Toda la gente conectada con nosotros Disfrutando del boxeo Ya habitual Del sábado Por la noche Ajá Hogan metiendo de presión A ver si lo consigue Lo arrincona por ahí Muy bueno Muy bueno Colombiano Se queja siempre al golpe al cuerpo Ahí Parejo 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 Esos golpes Que le han llegado A la zona media Y que tanto daño le han causado Genial Domina el combate Claro Lo incómodo cuando se enfrentan Muy bien Excelente El volado Buena guardia Buena guardia Buena guardia Buena guardia En este combate Uy Ese golpe Estuvo en la parte de atrás No la alcanzó a ver El referente Tampoco le causó mucho daño A Hogan Complicado ese primer nombre Te está viendo Un buen combate Un buen round 20 segundos Y termina el cuarto round De esta pelea Muy bien El colombiano Excelente Que camina a un lado Camina al otro lado Sabe que la campana está cerca Y el cuarto es historia Quinto round Comenzó Bueno Quinto asalto Un buen cross Buena pesca Un buen boleador Bien Buen combate Se sigue trabajando el cuerpo No lo he visto conectar Un golpe al cuerpo Pero Muy bueno Ahora si lo hace Muy bueno Parejo Parejo Dicen que Parejo Que buena mano Excelente Genial Dorme de Spottes A quien le queda Este volado en el aire Y Hogan No pudo capitalizar Ese error Excelente Si Se quedó El misil De Potes Vimos a Hogan Que quiso hacer Un espectáculo Tipo Mayweather Buena guardia Vio pasar Vio pasar Muy lentamente Después regresa Buena guardia Buena guardia Excelente Afe Lo conecta ahora Con la derecha Gancho de derecha Que llegan Que llegan de Hogan Por eso Es que animan A Dormedes A tirar un poco más A insistir A meter alguna combinación Pero Eso No No hay respuesta Este está viendo Un buen combate Un buen round Bueno Estaba viendo Renato Mariale En este escenario Fue la de La pelea de Ward contra Gatti ¿No? O al menos Una de la trilogía Excelente Si Ahorita les confirmo Ese dato Sexto round En este casino Comenzó Es un hotel Casino Bueno En esta zona El Mojigan Son Buen cross Buena peca Round número 6 Entre Hogan Y poco embollado Me tocó asistir Yo ya iba A Atlantic City Allá El Borgo El Hall También estaba Estaba el casino Y ahí caminando Llegabas a la arena 50-44 Ajá Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Da la impresión Que Es cuestión De que Francis Hogan Se compromete Aún más Con el Volumen Un poco más Con el volumen De golpeo Para empezar A meter en problemas A A Botes Que También espera mucho Para tirar Que buena mano Y no se ve Que está encontrando Los agujeros Por donde lleguen Los golpes A destino Cross derecha Cross de izquierda Excelente Muy poco volumen Muy poco volumen 1-2 De Hogan Responde por ahí Un poquito El colombiano Y abraza Que es parte De la dificultad De enfrentarte A un peleador Como Dormé Despotes No Claro Algunos clinch Muy bien Trata de no cometer Tantos errores Sabe que no tiene Una pegada fulminante Y desde ahí Empieza a combatir Algunos chispazos Y ahí Ajá Tremendo Jab Que se acaba De comer Hogan Buena guardia Buen round Excelente Aperta Gancho de izquierda Gancho de derecha Sabiendo que por ahí Comenzó a picarle En los primeros episodios Y no sé si al ver La cara descubierta Prefiere buscar por ahí Hogan Pero Pues no ha sido efectivo Si bien lo tiró Con una mano A la cabeza El ímpetu Se lo va a quitar Si le pega En la parte media Del cuerpo Un buen round 20 segundos Para terminar El round Número 6 Lo hace fallar Muy bien Hogan Después de esta Se viene la pelea Coestelar Excelente En las cuerdas Suena la campana Séptimo round Sétimo round Ahí está Hogan pide el apoyo De la fanaticada Comenzó Vamos a la guerra Que para morir Nacimos Dice Bueno Un buen cross Round 7 Ya el penúltimo Buena pen cut Un buen boleador Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Tiene que poner La rodilla Y le queda Un mundo Todavía Hogan A ver si puede Tratar de terminar Parejo Se había ido Lastimado Hacia el final Del round Anterior Parejo Que buena mano Y deja pegadito El codo Con potes Cross de izquierda No le importa Recibir a la cara Porque sabe Que nada más Con que lo toquen En ese lugar Genial Peligra Amarrado Por allí Domina El combate Ahí es cuando Hay que encontrar Entonces variedad En el ataque Para poder sorprenderlo Hogan A potes Lograr acorralarlo Que vuelva A rendirse Que vuelva A poder A esa rodilla Y se acabe Esto ahora sí Alternar los niveles No estar atacando La cabeza Para que entonces Empiece a cubrir Arriba potes Y pueda Guardia El puñal El puñal En las partes blandas Pero ya se le ve Muy cansado El colombiano Buen round Excelente Upper cap No tampoco Tampoco tirar Por tirar Gancho de izquierda Con un coco Lo caso Ahí Gancho de derecha Lo domina Lo domina Y se vuelve Ahí en ese momento La domina Sí Lo deja escapar Eso Joden Está viendo Un buen combate Un buen round Uf Bueno el open ¿No? De Dormedes Muy bien 10 segundos Y termina el séptimo Excelente El campanazo Octavo round Marlon Tapales Que quedó en malas condiciones El 26 de diciembre Hoy anunciaba La comisión de boxeo De Japón El fallecimiento De Anaguchi Impresionante esto Un buen aperto Y habíamos criticado En su momento ¿No? Un buen boliado Sí Lo charlábamos ahí Con Mariale De lo desesperante Que fue ver Las condiciones En las que estaba Buen combate Anaguchi Y que ni un médico ¿No? Le auxiliara Que nadie Activara algún protocolo De prevención Lamentablemente De esos casos Que Ajá Que no quiere uno En este deporte 70-61 Y bien lo dices Renato Paz Paz a su alma Para Muy bueno Y para Muy bueno También Card Withers Que también falleció Parejo En la jornada de ayer Parejo Sí, terrible Octavo round De esta pelea Qué buena mano Escucharon las palabras De Sylvester Stallone Respecto a Lo que significó Cross de izquierda En su carrera artística Dice que Fue fundamental Prácticamente Le concedió mucho Del éxito Que tuvo La saga De Rocky Barboa Al gran Apolo Creep Domina el combate Parecía que Hogan salía un poquito Más animado Pero Muy bien Volvió A la misma tónica Cachetadón Por parte de Potes Que de cuando en cuando Tira algunos golpes Pero muy escasos En el round Gracias a todos Los que nos acompañan Un saludo A Ernesto Capitán Ahí en Tijuana Baja California Una de grandes boxeadores Buena guardia El público Trata de animar A Hogan A ver si Busca por ahí El knockout Potes Amarra Como puede Ya finalizando La pelea Minuto con 20 Excelente Uppercat Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Eso Minuto Se está viendo Un buen combate Uf Un buen Vuelve A la izquierda Hogan presión El olor a pólvora Ha llegado Y rápido Potes Amarrando Muy bien Sí Aquí lo que le está Gritando la esquina 40 segundos 30 segundos Es para que termine De pie El combate Potes El campeonato No vamos a las tarjetas De los jueces En favor De tu ganador De la decisión Y El nuevo WPC United States Silver Middleweight Champion Francis Frank Votate Hogan Se la lleva Hogan Mejorando Su récord 16 y 0 Para mí Es una feita Pelea Pero bueno Que se lleve Su cinturón A la casa Termina El combate